...bailando frenéticamente con una de las elecarnas. ¡Cojito! ¡Cojito que no baila! ¡Cojito que odia bailar! ¡Cojito que nunca baila conmigo! Ahora está bailando frenéticamente como si fuera la reencarnación de Michael Jackson con Héctor Zandarty bailando por mi sueño. Y en esas estaba cuando de pronto escucho una voz que me dice ¿Bailamos? Pues yo no más por darle en la madre a Jorjito le dije que sí. ¡Acerto! Pero mejor nos esperamos en la próxima vez porque esta está muy movida para nosotros, ¿no creen? Me había sacado a bailar el único octogenario de toda la fiesta y la movidita era Strangers in the Night Y en esas estaba cuando de repente que entra Roberto Sánchez un publicista guapísimo que se acaba de divorciar después de 35 años de casados y viene a presentarnos a su novia una gordita y buena de 20 años mucho más chiquita que su hija. ¡Ay! ¿No saben el de abuelo que armó? Todos los hombres corrieron a saludarme. Salían hombres por todos lados. La rodeaban ahí como si fueran paparazzis. Y entonces mi abuelito ahí también ha entrado viéndola y Jorjito así analizándola como si fuera un colegial. Y yo digo, carajo, ¿pues qué le ven a una vieja llena de bolas? Digo, todas en su lugar, pero bolas al fin y al cabo. Dígame, por favor, Juan Mario. ¿Le parece que soy una persona, una mujer inteligente, culta, preparada, emprendedora? Y más. Mentiroso. Eso a los hombres les importa un carajo. La verdad. Las mujeres después de los 50 años las oportunidades que tenemos de agarrar galán son nulas. A nuestra vida se aparece el único galán sortero que anda por ahí y se aparece con la misma frecuencia que el cometa Halley. Porque o están casados, o son gays, o andan con pura chamaquita. Oigan, estos dos chamaquitas. Qué buenas psicólogas son, ¿se han dado cuenta? Son re buenas para sacarle la gana. Porque estoy segura que ninguna de ellas, ¿eh? Ninguna de ellas está interesada en mantener una relación sexual con ese viejito que entró a la edad de metal. Pelo plateado, diente de oro y pito de plomo. A ver, díganme, ¿qué puede esperar una chiquilla de 20 años en una relación con un hombre de 60? Pues una vida económica, ¿no? Una solución económica, ¿verdad? Que le cumpla todos sus caprichos. Uy, pues cómo no. Lujos, viajes, joyas, fieles, desayunos en París, camas con sábanas de seda, llevar una vida de estrella, mimada por ese viejito que muere de amor por nosotras. Pues claro, todas queremos eso. Uy, ya por ahí de las 4 de la mañana, cuando todos estábamos bien fumigados, el pobre de Roberto Sánchez todavía tenía que llevar a su baby a un after. Yo no sé por qué los hombres, por ejemplo a mi Jorgito, que siempre es el alma de la fiesta. Ay, ya estaba bien borracho mi Gordito. Vente, Gordito. Vente, Gordito, a la caballo. Ayúdame, oye, porque me dejan todo el peso a mí. Y es que de veras los hombres, entre más borrachos están, más les da por manejar. Ah, Gordito. Le digo, Gordo. Gordo, ¿estás bien, Gordo? Estoy perfectamente. Digo, ¿sabes qué, Gordo? Nada más si te digo que si nos agarra el alcoholímetro, yo no voy contigo a Torito, ¿eh? Gordo, Gordo. Gordo, 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 bájale, Gordo. Gordo, bájale, te vas a pasar el rato, Gordo. Gordito, pues, cállate, cállate. ¿Qué pasó, Gordo? Cállate. Estoy harto que siempre me haces quedar mal. ¿Qué, Gordo? ¿Crees que yo no te vi? ¿Eh? ¿Qué me viste, qué, Gordo? ¡Bajándole al abuelito! ¡Bajándole al abuelito! Pero si nada más bailé con él en una pieza, Gordo. ¿Qué me dices de delfino, Pacheco? ¿Eh? ¿Cómo te lo insinuabas? Pues, Pacheco, has de estar tú que viste esas cosas. Y entonces, entonces le empieza a cambiar la cara. Y empieza la mirada a ponérsela así. Y entonces digo, ay, Diosito. Ay, Diosito, ya me va a tocar. Se va a desquitar conmigo. Y entonces agarré y me dice, ahora sí vas a ver lo que es un hombre. Ay, ay, no, 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 Gordo. No, Gordo, espérate. No, aquí en el coche. No, Gordo, no van a ver los niños. No, espérate, Gordo. No, Gordo. Bueno, es que no sé por qué los hombres, entre más borrachos están, se excitan hasta leyendo el menín. ¡Pinkín! Y me dice, vas a ver, Gordo. Quiero navegar en tu mar. Digo, pues sí, pero para eso hay que izar la vela, Gordo. ¡Pinkín! ¡Pinkín!